Hola chicos, hola chicos, en este video voy a mostrarte cómo recuperar tu recientemente eliminado Destaca en Instagram, muy fácil, muy simple Iniciemos primero la aplicación de Instagram Entonces, quiero que hagas clic en la esquina inferior derecha de tu foto de perfil Entonces quiero que golpees la esquina superior derecha y haga clic en las tres líneas rectas Ahora quiero que te desplaces hacia abajo hasta la sección Tu actividad es la opción 4 Quiero que hagas clic en el... Luego, cuando estés en tu actividad quieres desplazarte hacia abajo para eliminar y archivar contenido Quiero que hagas clic en recientemente eliminado Y aquí encontrarás todas las publicaciones eliminadas Todas las historias eliminadas Y GTB, todos los videos y carretes eliminados incluyendo lo más destacado en tu propio perfil Todo estará por aquí Y simplemente podrás hacer clic en él y restaurar el contenido Muy fácil, muy simple Para más consejos y trucos como este Chicos, suscríbete y sígueme para más